Ah, pues sí, ¿quién está jugando? Pues sí, está, y me tiré recto, para llegar más rápido, decía yo. Y crucé lo de las piedras y no levanté bien el pie, y pegué en una piedra así, mira, recto los pies, los dedos. Y mira que él estaba tan cansado que ni quería quejarme. Pero no me da nada, mira yo cómo terminé de mi dedo. Pero por la vaca o algo. Mi gato fue tan duro el golpe que todo el pie me dolió. yo no sé cómo fui a parar allá lo de la riva de la tombolita como nada sin los lentes para no miraba que no le caían los tickets la tarima se miraba otra de otra manera ahí porque no subí por ejemplo una mañana yo también me levanté bien dormitada la joseph se estaba bañando y yo todavía salí entoallada y me le quedé yo me le quedaba viendo ella no me había visto y entonces vine y yo me quedé así para afuera ida como una media hora y me habló desde adentro y que está viendo es que no me acuerdo ayer fue el mes vamos a recoger los barriles de basura vaya y me tocó el de la esquina allá por la tarima y me fui recto yo camino por toda verdad y como ya habían puesto una cinta porque hay unos grandes hay un hoyo y un solo levanto yo para nada para darme ir y un solo me voy en ese hoyo al lado y un solo me acosté y me acosté un rato y un solo me acosté un rato vos dormís querida la moto quizás ya de sueño andaba en la tarde porque se cayó en la moto usted me dijo van a quitar los teléfonos ma y yo me voy y me quedo yo como viendo que una flor de traje también ahí el chele me dijo porque como estaba ocupado notando me dijo tenga los tickets de mi esposa me dijo cuando escuché la rifa y si gana algo me avisa me dijo y entonces vine y yo estaba bien así afuera y me senté y estaba el gordo y el gordo me empezó a hacer masaje así yo creo que los tiques que le caía me fue dejar los tiques verdad y yo como estaba en el teléfono viendo y puse los del teléfono en el teléfono pero antes que lo diera a ella le tome una foto para estarlo viendo yo y estaba viendo dice al final yo pensaba que se dijeran tres y tres los tres de así físico y los tres de la foto porque los revisamos fíjate hasta después caí que los mismos eran yo estaba compartiendo comida y como estaba larga la fila estaba uno de los de plus y nos sentamos así juntos y no me quedé dormido me quedé repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y paul pero con los sueños y paul paul Me llegó a hablar, allá estaba yo desde Guaruda, me llegó a hablar, mire Gordo, venga, 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 me lleva, y me dice, me para enfrente del pueblo y me dice, cuídemelo, ya voy a venir, me dice, no, 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 no. No, 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 no. El tipo de saltado fue que, Paul, estaba Paul, así, yo estaba en el barça, yo estaba así, para descabecear más, y entonces venía y cada vez que despertaba, miraba a Paul, así, cuando andaba así, nos fue pinchada del sueño, y la Nayeli no se por dónde se había ido, ahí solo él estaba en la silla, y estaba en la silla de la Nayeli que no estaba ahí, va, y así, y Paul en este estilo, Paul le digo, vos por qué no te vas a dormir, yo si fuera voy yo me fuera a dormir porque como él es secretar y porque no está aquí solo juntos todo el día estaban comiendo a la con paul estaban regando campo gracias a los que asistieron como decimos que tal vez esperaba un poquito más de escritores para que me va a ayudar porque era un evento así grande que necesitábamos ayuda pero si vinieron y prueba de ellos son los que todavía nos acompañan por allá también están otras dos muchachas que también nos vinieron a ayudar está el gordito en la sede ya están otros hoy en la mañana se fueron otros que también se habían quedado no lo lleven a la gemela con la mamá y no está esta cosa rara de marlon también y no hay gran amigo kill y también que nos vieron a ayudar la verdad que este hubo mucha hubo mucha ayuda y agradecemos también a héctor blanquita mario paul también que vinieron desde méxico ayudar este han estado toda la semana prácticamente trabajando y con nosotros a londra que vino también con el propósito de ayudar vino con el propósito de ayudar bueno y no es la palabra pues el propósito de ayudar y no es así la palabra con qué propósito de nuestra hermana ayer si me tocó dar una regañadita a londra cuando estaba en los tickets porque llegaron y me dijeron mira londra está muy distraída el teléfono entonces la gente va a pasar me dijeron y a mí no se me pasó ni uno si le puede decir no pero pero porque y discúlpenme londra si le hice sentir mal va pero fui le dije a londra porfa de ese celular le dio cero teléfono porque esto algo serio y si la gente se pasa sin sin tickets después van a andar reclamando de que no me dieron y hablaba entonces y lo guardó a londra vaya pero si me habían dicho de que estaba distraída mucho en el teléfono y que cuando estaban en el teléfono y también cuando pasaba la gente estaba mucho entonces me dijeron no hacer que posible no pase gente pero fui de londra le dije por favor a londra del teléfono porque posible y cabal después estaba en primer de primer estaba en la segunda fila verdad y después la fui a encontrar en primera fila bien atenta todo lo que estaba pasando lo que hace el teléfono lo bueno es que se acordó del regaño de ella porque nosotros le decimos usted dijo esto yo no he dicho nada yo le digo que cada vez que se sienta bien porque usted se acordó del regaño pero cuando usted le decimos que usted dijo esto yo no he dicho nada no yo normalmente me acuerdo si he dicho la cosa no he dicho y si no digo no me acuerdo y si no me acuerdo la verdad que no me acuerdo jajaja pero si gracias a londra gracias por haber venido a ayudar con el propósito de ayudar no la verdad que la verdad que ayudó a londra y anduvo en el parqueo con nosotros por primera y con recomendaciones de no hacer fuerza recomendaciones de no andarse a quizás estudiando mucho pero no le importó y ahí anduvo con nosotros ayudando ajá si me estaba contando este así que que gracias ya la próxima vez que venga y saben con un y con otras nada imagínese como otra vez se me salió la esponja y ahora se me sale jajaja cierto cierto aquel día le salió la esponja y hoy va a ir un montón de silicones no hay silicones jajaja que es? no se que pusieron pero que algo le pusieron se nota que si le cuento el chiste hierba es como julio como no estamos grabando como así es normal que julio cuando no estamos grabando tire la onda a alguien va estaba tirándole la onda estaba tirándole la onda a la onda yo no estaba allá pero esperen me voy a pasar entonces dice julio estaban hablando sobre las muñecas de que fueran allá y dijo julio yo quiero una muñeca le dijo pero la alondra va y como la alondra no le hizo caso entonces le dijo yo le dije otra vez yo quiero una muñeca le dijo pero le dijo este de plástico le dijo no 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 si si es de plástico no es que dejame apurate pues Nayeli apurate 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 pero son de plástico para que las quieras le dijo ella entonces osea las otras entonces vino este y le dijo pero ay es que ay ya me enredé a ver yo voy a decir es que este me dijo yo quiero una muñeca y dije ah pues vaya por una y dijo no pero esos son de plástico ah pues yo tampoco no puedo ser le dije jajaja jajaja y 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